Hola, la secretaria Don Mario Colombo, a todos los colegas, adeadores de los diferentes bloques, a los miembros de la penza, que nos honran hoy con su presencia, público presente. La alcaldía sobre todo también es un tema importante, entre ellos nosotros, la alcaldía recibió dos notificaciones de demanda, una de ellas cobra poco de peso, y aquí ya, ustedes recuerdan, hay inicios, unos solares que se habían incluido, y hubo una copadita en la misma pinta solitana de abajo, porque es un conocimiento que la alcaldía se va a hacer presentar para esos fines. El otro tema es el soloro, el solico botánico, que es un patrimonio, así es donde se quedó todo, con el que más ha trabajado de cerca, a unos intereses, aparentemente, entendemos que son intereses de organismo, es un minuto, que trabaja en temas, sobre todo, de animales, básicamente, de biodiversidad, en términos, para sí con él, y nosotros recibimos, por la alcaldía, que nos pasó esta, serían dos reconocimientos, las dos personalidades de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, entre el magistrado, esto viene a, como el que tuvo, con su hijo del colegio, al único día, el magistrado, José Cruzeta, José Cruzeta Almanza, a continuar, sería la señora Victoria de León.